¿Será que si comen demasiado mucho y no tenen dieta? ¿Verdad? Debe ponerse una dieta. Yo pienso que si uno debe estar comiendo de todo, debe de comer mucha grasa, muchas cosas fritas, porque tienes que conservar tu figura y también nosotros que ya son mayorcitos tenemos que estar aquí la dieta, no es que te quedes sin comer, pero siempre a las ensaladas, las verduras hervidas, todas esas cosas, las carnes sin así mucha grasa y todas esas cosas, podemos comer el arroz, el arroz, pocos, pocas cantidades. Pues yo creo que es la ociosidad, no se hace ejercicio, esperando que alguien te resuelva absolutamente todo, incluso si pudieran hasta que... ¿Usted cree que el estudio sigue cierto? Oh sí, seguro que sí, seguro que sí. Y hace falta, mija, también, porque se habla mucho, pero se hace poco. Hay mucho gordo, como dicen, o lo que fuera, pero no se estimula a la persona a hacer nada, sino que haz lo que tú puedas, cuando puedas y como puedas. ¿Y que usted cree que entonces se debe hacer una campaña? Yo creo que sí, yo creo que se debería de hacer una campaña para obligar hasta a las personas obesas a estimularse, porque no se les da méritos, ni son gordos, está bien, ay, yo soy gordita, y se acabó. Pero no hay nadie que te ayude para, pues vamos a hacer esto, una campaña, un plan de ejercicio. Hasta en los centros comerciales, porque aquí es donde más tú ves gordos, en los centros comerciales, que la gente ni puede a duras penas caminando. Eso es lo que yo pienso. La gente no se está alimentando correctamente, está comiendo mucha, 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 mucha basura, que es lo que venden, que venden estos negocios grandes como Burger King, etcétera, etcétera. Entonces, ya no se consumen vegetales, no se consumen frutas, no se hace ejercicio, porque la gente no quiere caminar. La gente, para bajar de ahí arriba, acá abajo, baja en el auto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y usted mantiene dieta? Bueno, mire cómo estoy, yo tengo 80 años y mira cómo estoy lindo.